Raymond Abreu, gerente general del equipo de los Toros. Cuéntame un poco de los primeros tres picks que eligieron en este draft de novatos y si crees que quedaron satisfechos con el talento que se pudo escoger hoy para lo que serían las venideras temporadas del equipo. Sí, bastante satisfecho. Seleccionamos productores que juegan estrictamente la línea del medio con el porcentaje de envasase alto, con habilidades de robar base, con talento que puede a nosotros ayudarnos en un futuro inmediato. El caso de Adael Amador, próximamente, ¿cuándo estaría entonces con el equipo de los Toros sabiendo que esta temporada quizás sea un poco difícil, que no pueda estar? Sí, se habló con él y con su equipo. Este año se quedarán con él ahí en Estados Unidos, pero para el año que viene él estará ya poniéndose la chaqueta de los Toros del Este. A nivel general, ¿cómo viste el talento que hay en la República Dominicana con todos estos jugadores que estuvieron expuestos para estar elegidos en todos los equipos? Impresionado. Siempre hay talento aquí en la República. Realmente es algo que uno como dominicano se está orgulloso de que pudieron seis equipos abastecerse de talento. Háblame un poco de los lanzadores. Sabemos que los equipos siempre buscan tratar de llenar esos espacios, ¿no? Y tener entonces buenos lanzadores. Sí, esos muchachos se escogieron a largo plazo. Seleccionamos bastante abridores, que son jóvenes, que un futuro representará a los Toros del Este en la Romana. ¿Alguno de los jugadores que escogieron los demás equipos que tú pudiste ver que podrían estar con los Toros del Este? Sí, se me capó uno, pero nada, está cerca, está él el equipo de las estrellas y nada, el equipo hermano de nosotros. Ya para finalizar, unas palabras para el equipo de los Toros del Este previo a lo que será entonces esta temporada. Saludos a todos muy fanaticados, a trabajados desde el año pasado. Desde tan pronto de que se escogieron nosotros, empezamos con todo el gas abierto y hasta el día de hoy estamos siguiendo trabajando para poner un equipo bastante competitivo ustedes y tratar de traer la corona de nuevo. ¡Gracias!